Los reyes de la bachata, los reyes de su heros Y un éxito más del famoso Tauro, gran familia mexicana Y que la bachaté, mis carnalas, Soledad, Maizol y Maivella Allá en Zacatipa Guerrero, de parte de su carnal, el Tauro a San Juan Yerzi ¿A dónde fue el pasado que no volverá? ¿A dónde fue tu risa que me hizo volar? ¿Dónde quedó la llave de nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría de tu corazón? Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y no supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? La 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 Y se va como todo se va Como el agua del río hacia el mar Y se va como todo se va El tiempo que pasó y que supe ver Las horas que ya no quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? Los días que sabíamos amar La brisa que llegaba desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está mi corazón? La 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 la